Ayer ocurrió un hecho histórico para la vida política del país. Se llevó a cabo el primer proceso de alternancia política en el Estado de Oaxaca y también se inició un profundo proceso de transición democrática. Rindió protesta como gobernador de Oaxaca, Gavino Cue, quien logró el triunfo electoral merced a una inédita alianza de partidos y organizaciones sociales. El nuevo gobernador delineó los ejes político, económico y social que normarán el ejercicio de su gobierno, así como los criterios y valores en su relación con los otros poderes y la sociedad. Con claridad y contundencia, anunció que empieza para Oaxaca una etapa de reconciliación, pero también de no permitir la impunidad, sobre todo de quienes con sus actos traicionaron la confianza y la voluntad de la gente, resquebrajando así el tejido social de Oaxaca. La presidenta del Congreso local recibió en el nuevo gobernante una iniciativa de reforma política que replantea y actualiza la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo. Incluye esta iniciativa lo mejor de las presentadas por el Ejecutivo Federal y el Senado de la República y va más allá. Ratificación del Gabinete por el Congreso, iniciativa popular, referéndum, plebiscito, revocación de mandato, iniciativa preferente y derecho de veto por el Ejecutivo son algunas de las reformas propuestas. Anunció también un ejercicio de modernización del Poder Judicial creando el Consejo Local de la Judicatura. Igualmente, se comprometió a concretar el proceso de implementación de la reforma en materia de seguridad y procuración de justicia. Asumió como eje central de su gobierno la política social, dando prioridad a niñas, niños y mujeres. También, el compromiso de terminar con los principales rezagos en materia social y aprofundizar la relación con los pueblos y comunidades indígenas, respetando sus costumbres, usos y cultura. Definió su política económica al servicio de la política social, poniendo en marcha un amplio ejercicio de participación, tanto de los sectores productivos como de las universidades y centros de investigación, anunciando la instalación de un Consejo Estatal para el Desarrollo Económico con Competitividad. Finalmente, lanzó una amplia convocatoria para que todos los oaxaqueños de buena fe se sumen a esta titánica tarea de transformación y cambio, en especial las maestras y los maestros de la entidad. Gabino Cue presentó ayer mismo su equipo de gobierno, integrado por mujeres y hombres, expresión de la pluralidad oaxaqueña. Vientos frescos de renovación y cambio soplan sobre Oaxaca. Enhorabuena.